y tratar de entender en qué sistema de representación estamos. No es que haya algo así como un arte mexicano real o un contexto mexicano real, sino desde qué lugar estamos enunciando ese contexto de producción. Ahora, el asunto del problema de la ideología tiene que ver con lo que trata de hacer un poco la teoría crítica, que es un poco lo que usted estudia permanentemente. El problema no es tratar de formular algún tipo de alternativa al respecto de la producción de ideología, sino precisamente de construir esa ideología, ver cómo está funcionando. El problema es que nadie se ha detenido a pensar cómo es que funciona. Y esto viene ya desde hace, como está diciendo ahorita el Vizuelipa, hace 40, 50 años. El asunto es que en términos locales, y esto sí tiene que ver con algo que está diciendo ahorita Arturo, tiene que ver con las políticas de representación de un lugar en relación a sus sistemas políticos. En ese sentido, eso está por construirse, es decir, está por ver cómo está operando cierto tipo de ideología local en términos de esta noción crítica, de constructiva, de ese mismo lugar. En ese sentido, yo creo que habría que ver cómo está funcionando eso en términos teóricos, en términos de producción artística, en términos curatoriales, etc. Desde mi punto de vista, esa es la única manera de hacerlo. No reformular una nueva manera de enunciación, sino de construir las que ya existen. Una pregunta, un poco de lo que se ha hablado, tal vez hablaste un poco del tema histórico, de ir hacia atrás. Y me preguntaría si ustedes creen, si uno, sé que es muy complejo, pero si uno analiza la historia del arte, tal vez mexicano o latinoamericano, si de alguna manera se puede encontrar, de alguna manera un discurso, un lenguaje más o menos que pudiera representar eso, más allá de las ideologías. Porque al final, digo, creo que Latinoamérica tenemos, si uno lo ve en un espacio histórico, hay cosas que nos determinan como latinoamericanos. Tal vez la pobreza, la injusticia, la desigualdad, muchas cosas. Tampoco creo que el artista se pueda ir, fuera de ese contexto latinoamericano, de esos, tal vez, pequeñas cosas que nos caracterizan como latinoamericanos, que tal vez son clichés, pero que son reales. Pienso, tal vez, no sé, en un arte como tal vez el arte oriental, tal vez el arte chino, o donde hay un lenguaje claro entre el hoy y el ayer, y en donde el artista tal vez se puede ver un lenguaje de alguna manera consistente al término de ir hacia atrás. No sé si eso ocurre en América Latina, como un lenguaje que a lo mejor podríamos entender del artista, y aunque haya, tal vez, artistas que se van lejos de ese lenguaje o que tengan otras propuestas, de alguna manera sigue quedando algo que nos puede dar una idea de lo que somos, ¿no?, de al final de cuentas, porque somos latinoamericanos y no podemos, así como yo lo veo, no podemos ir atrás de eso que no podemos, de alguna manera. Tal vez la parte política o la parte económica, la desigualdad, y que también somos periferia, porque Latinoamérica es periferia si uno lo compara, si uno lo ve en el contexto mundial, ¿no?, tal vez de Europa, o si somos periferia, de alguna manera, o así nos ha costado también trabajo llegar, tal vez, a los artistas igual, surgir desde esa periferia, ¿no? Entonces, tal vez, no sé qué opinan acerca de esto, ¿no? Bueno, un poco, no sé si alguien quiere decir algún tipo de... Ese debate es como volver, o sea, me angustí un poco, porque es volver otra vez como hace el 92, ¿no?, cuando Mosquera escribía tal vez sus mejores textos. Por supuesto que tenemos un espacio que comparte cierto tipo de características, la pobreza, la desigualdad, etc. Pero lo que yo veo es que, o sea, ya pasaron 20 años, 30 años, ¿sí? Y el asunto es que este tipo de cosas ya se escribieron, o sea, el asunto tiene que ver con que, por supuesto que este tipo de producción crítica al respecto del reconocimiento generalizado de una serie de particularidades que nos identifican como territorio común, ¿no?, ya apareció, en términos críticos ya apareció. Gerardo Mosquera ya lo había hecho, Camniches ya lo había hecho, Nery Richard ya lo había hecho, Maricarne Ramírez ya lo había hecho, lo sigue haciendo todavía desde Houston, etc. El asunto que yo estoy tratando de plantear en este momento es que tiene que existir un relevo de ese tipo de enunciaciones críticas, porque el mundo cambió significativamente en los últimos 20 años y el problema es que no nos dimos cuenta, ¿sí? Lo que yo estoy tratando de formular es cómo podemos llegar a hacer un ajuste crítico en términos historiográficos y, por supuesto, de curatoriales, etc., que tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy. En este momento, ¿sí?, vuelvo a repetir, hay que reconocer que pertenecemos a ese contexto de crítica que ya se escribió hace 20 años, que nos trataba de involucrar en este tipo de singularidades comunes, pero lo que yo digo es ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Aquí hay una cosa que tiene que ver con algo que está diciendo ahorita Luis Felipe Ortega en relación a la noción de lo político y la política. Aquí se entiende como si el artista, y esto es como lo que está diciendo ahorita Arturo, como si todo artista latinoamericano tiene que ser político. Aquí hay un malentendido gigante al respecto de qué quiere decir lo político, ¿no? Un artista tiene que ser político. ¿Qué están entendiendo ustedes por eso? Ahí hay un malentendido de un hueco que tiene que ver con la producción que se volvió otra vez cliché, que se volvió otra vez ideología en relación a la producción crítica de la noción de lo político. No todo artista tiene que ser militante político, o no todo el mundo tiene que mostrar cierto tipo de imágenes representativas de una política local. Pero habría que ver en detalle. Yo no voy a tratar de explicar, por supuesto, ese asunto. Que no vamos a terminar jamás eso. Pero, pues habría que revalorar y repensar qué estamos entendiendo nosotros por un artista político. Pero, por ejemplo, digo, regresando, si tú vas a un artista chino, pero es que yo vuelvo, antes de que haga su intervención, yo no sé qué es un artista chino. Es decir, se han construido también todo este tipo de mitología sobre lo chino. Yo no tengo idea de quién es un artista chino. No, pero déjame terminar. O sea, tú ves un artista chino. Puede ser totalmente universal. Su lenguaje es universal. Es un artista que no importa si es chino o no, te dice algo como artista. Es totalmente universal. Pero, de alguna manera, el haber nacido en ese contexto, algo da a su obra de haber nacido ahí. Aunque su obra sea absolutamente universal. No sé, ¿tú qué opinas al respecto de eso? ¿O no? Bueno, eso es que lo contienen los artistas. O sea, esa sí es una respuesta muy bien de los artistas. Yo lo único que opino es que es únicamente un problema del pasaporte. Ustedes no tienen ese problema del pasaporte. ¿Por qué? Porque tú cambias de país y no por eso vas a dejar. Si ya te conviertes a francés, ya no vas a ser puertorriqueño, mexicano. Yo no creo que sea un problema político. Es únicamente, eres un artista aquí y en China y donde sea. Sin un cliché. Nada más quiero recalcar, porque creo que yo metí por ahí el asunto. Es que es muy complejo tratar de dar respuesta a esto. ¿Qué es lo político? Por eso decía, ¿qué es pensar políticamente? Lo cual no necesariamente quiere decir que hacer activismo político, etcétera, etcétera. Yo voy a tomar como un sentido positivo su pregunta, porque me parece que si intentamos hacer una especie de genealogía de lo que ha pasado en los últimos 70 años, para no irme más lejos, en la producción en Latinoamérica, hay una serie de cuestionamientos, de problemas, de asuntos que han abordado los artistas de su producción que se pueden enumerar perfectamente. Por eso hace rato ponía el ejemplo de lo que pasaba en la Argentina durante los años 50, porque es un programa muy poco conocido como algo que, claro, todos sabemos que en los 50 los argentinos estaban abordando programas muy rudos del espacio, etcétera, y de ahí Luzio Fontana, etcétera. Pero ahí hay un asunto que abordaron, que desarrollaron, y que le pegaron durísimo a los artistas, y se puede ir paneando, y se pueden ir reconociendo ese tipo de problemáticas. Esas son las que habría que volver a releer para ver qué tanto están empujando en términos de una, digamos, como un campo de acción, y cómo se ha desarrollado ese campo de acción en Latinoamérica, que sí creo que tiene especificidades. Quizá de los más famosos en el caso brasilero, quizá de los más estudiados. Creo que algo parecido, y Daniel se refiere también hace 20, 25 años, al 92, a momentos muy específicos, porque creo que es justamente este momento en el que viene una reestructuración de este tipo de pensamiento, por lo menos en México, que incluyó otro tipo de referentes en que permitió replantear la práctica dentro de la producción visual. Y hablo, digo, personalmente, pero ya está escrito, pues está en qué, cuáles fueron esos referentes para mi generación, y cómo se fue transformando, no solamente pensar en la producción y pensar en el arte, sino cómo esta práctica tiene consecuencias inmediatas en términos de la cotidianidad, pero también de lo que la gente ve y no ve lo que puede, digamos, como entrar a discutir, lo que no puede entrar a discutir, por qué no lo puede entrar a discutir, etcétera, etcétera. Y estoy hablando otra vez, Daniel lo está diciendo claramente de hace por lo menos 20, 25 años, que hay estos actores en términos de ideas y que tienen consecuencias en términos de práctica respecto a lo que es una producción específicamente en este país o como se dio en otros países. Ahí yo vería esta cosa sin intentar trasterarlo como una cosa estrictamente ideológica, como estos problemas internos que sí están transformando la práctica de manera muy contundente. Sí. Sí. Entonces, son casi las dos. Y como tú decías, Daniel, creo que podríamos totalmente seguir por, como, no, horas, como, sobre este tema, pero, no, que me interesa en que decimos es que quizás existe un espacio, o sea, parece que que se abre un espacio que quizás estamos también llenando un poquito hoy también, un espacio para otras propuestas de una definición menos estricta que es el latinoamericano. Y, por supuesto, cuando empezamos a hablar, cuando invita a Daniel a hablar de este término, por supuesto, era como, no una broma, pero, pero una provocación, ¿no? Porque, por supuesto, que el latinoamericano de un lado no existe, que es una ficción, que, quizás, que habría, que sale de esta mesa es que parece que al día de hoy se puede escapar de esta definición si alguien lo quiere, me parezco, como, si un artista puede totalmente evitar esta etiqueta si lo quiere, y empezar a pertenecer a otros círculos y otras definiciones, o puede también como decirse latinoamericano si le gusta, si le interesa participar a este debate, y entonces creo que sí, que la curatoría, el mercado, los artistas, todos tenemos un yo como extranjera, ¿no? Viendo aquí y trabajando aquí, es también mi responsabilidad que imagen vaya como, dar de la escena o de las problemáticas, ¿no? Y como yo quería participar en esos debates o no, ¿no? Y, sí, entonces sí, creo que, que es importante acordarse que todas las identidades son ficciones y que los artistas participen en la construcción de esas ficciones con la construcción de imágenes y entonces como que es su responsabilidad cuáles imágenes de esas identidades están creyendo, trabajando en un territorio propio y a nosotros también cómo las difundemos o qué ideas promovemos afuera del compónico del arte, cómo esas nuevas representaciones pueden surgir y luego circular. Entonces, no sé si Tania quería como cerrar o no, pues, está bien. Entonces, muchas gracias por haber venido y era un placer discutir con ustedes y muchas gracias a los ponientes. Arturo, Daniel, que tengan un buen día y que tengan un buen día y que tengan un buen día. Gracias.